Un presunto delincuente fue dado de baja por la policía cuando pretendía cometer un atraco en la oficina de una empresa de giros en hechos ocurridos en la carrera 18 con calle 18 del municipio de Bosconia, Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, el asaltante identificado como Pedro Antonio Medina Escorcia intimidó a la empleada del lugar, usando un machete para que ésta se viera obligada a entregar el producido el día. Agentes de la policía, al enterarse de lo ocurrido, se trasladaron al sitio. El atracador, al sentirse acorralado por los miembros de la fuerza pública, intentó atacar a uno de ellos con el objeto cortopunzante y éste reaccionó disparando sobre su humanidad. Este individuo murió cuando recibe atención médica en un centro asistencial. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha localidad. ¡Dale como el parco, gonorrea! ¡Dale como el parco, gonorrea!